Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar del corazón de las tinieblas, de Joseph Conroy. Comenzamos. Basada en una aventura del propio autor, en África en 1890, el corazón de las tinieblas es la más brillante de todas sus obras. Elocuente, audaz, experimental, con tendencia a mirar atrás, satírica, pero profundamente humana. Desde que se inició su publicación por entregas en 1899, ha seguido provocando controversias y merecidos análisis. La historia va más o menos así. Charles Marlon, uno de los personajes transexuales de Conrad, porque aparece también en Juventud, Lord Jim y en su libro de azar, si no me equivoco, narra a un grupo de amigos británicos, en su viaje a la zona de África Central, identificable como el Estado Libre de Congo, a la sazón propiedad privada de Leopoldo II, rey de los belgas, donde Marlon recuerda los absurdos y atrocidades que ha sido testigo, por ejemplo, entre ellos el bombardeo del continente por parte de un barco de las fuerzas francesas, el trato cruel de los trabajadores negros esclavizados y la rapacidad sin escrúpulos de los colonos blancos movidos por el deseo de lucrarse con el marfil. Está deseando conocer al señor Kurtz, que tiene fama de ser un hombre de gran talento y un comerciante europeo idealista, pero cuando llega a donde está Kurtz, en su lecho de muerte, descubre que el idealista se ha transformado en un hombre trastornado y depravado, virtualmente en un dios salvaje que resume su concepto de los africanos en una frase, ¡Exterminad a todos esos animales! Así comprendemos que el corazón de las tinieblas no es meramente una jungla que ocupa el centro del continente negro, es también el corazón corrompido de Kurtz y acaso el propio imperialismo europeo, donde dice toda Europa contribuyó a forjar a Kurtz, y Londres aparece como el centro de una inquietante obscuridad. Escrita cuando el imperialismo era lo políticamente correcto, este brillante aletargo antiimperialista y en buena parte antirracista, nos muestra a un Conrad en una cumbre de su talento como audaz innovador de ideas y técnicas. El corazón de las tinieblas ha demostrado tener una influencia inmersa, entre sus numerosas adaptaciones se encuentran películas como Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola y de la cual nosotros aquí en Crónica Lonales recomendamos mucho.